La voz rebelde con Internacional Folclórica Acuña Ay, ay, ay con cariño dos soles eso es lo que vale salud, salud donde están esas cervecitas esas chelitas que corra, que corra que circule la botella, que circule Luchito Zavala donde pone el ojo pone la bala Ay, ay Cuando te contas las muchachas y peligrosas y vienes y peligrosas y peligrosas tú es el mejor Cuando te contas las muchachas y peligrosas y vienes los más bienes Amor es que estás loco y loco que es el mejor Tú tienes la energía y la estructura se mueva a la fuerza Y loco es la energía que es la longa estructura se mueva a la fuerza ¡Salud, salud! ¡Nicida Martina de Nervo! ¡Nicida Martina de Nervo! ¡Nicida Martina! ¡Nicida Martina! ¡Nicida Martina! ¡Nicida Martina! ¡Nicida Martina de Nervo! ¡Cuántos me contamos! Las muchachas niñas tu cariño tus días más felices y el mundo está loca Dígame así, ¿cuánto tengo en paz para siempre echarle? Mi cariño, mis días más felices, muertos para conmigo, y solo conmigo. No quiero ver la cinta, me ando en tu vida, todo el abuso. No quiero ver la cinta, me ando en tu vida, todo el abuso. Y arriba la boqueta, arriba la cerveza, arriba la boqueta, arriba los vecinos. ¡Archida y abuso! ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 Advertida